There's no place I'd rather be Y ya con eso se activa la antigravedad cada cierto tiempo Lo que tenemos que hacer a continuación Es hacer un recorrido en la pared Aprovechando la habilidad que podemos caminar sobre las paredes en Black Ops 3 Y más que nada porque tenemos activada la antigravedad durante un periodo de tiempo Entonces lo que vamos a hacer es buscar todos estos botones azules Que se encuentran distribuidos alrededor de la zona Básicamente cada vez que pasamos sobre uno de ellos se apagan Así que sabemos con certitud que ya no tenemos que volver a pasar sobre él Pueden hacerlo entre varias personas para que no se vayan confundiendo ¿De acuerdo? Y una vez que han encontrado todos y han pasado encima de todos ellos En el recuadro que vimos al inicio se va a abrir Que de hecho ahí estoy tratando de hacer el último recuadrito que no podía Se va a abrir el boceto de la BRM y ahora ya la vamos a poder comprar El boceto cuesta 1800 puntos Si no les dio tiempo de agarrarla y comprarla en el mismo instante que estaban haciendo la antigravedad No se preocupen una vez que ya abrieron ese pedacito Se va a quedar abriendo ya permanentemente y cualquier persona la puede comprar Así que lo único que hay que hacer es esperar la siguiente antigravedad Comprarla Y con esto ya podemos recibir el logro de a toda prisa Chavos espero que les haya gustado el tutorial Si les sirvió, si no sabían como era Dejen un like Comenten si quieren ver algún otro logro en especifico Mientras tanto yo me despido Este es Jimen Hasta luego Bye